Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos y ame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, madre Madre, madre Nadie, madre Coliques, que me enseñes a rezar Tómame en tus brazos y ame en mi caminar Tómame en tus brazos y ame en mi caminar Tómame en tus brazos y ame en mi caminar La manta, Madre, la vemamos y madre, la vemamos y madre, la vemamos y madre, madre, se Rotaba. Madre, Madre, Madre. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, óyenos. Madre, 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 madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. ¡Que viva María!